Un adeudo de más de 3 millones de pesos con la financiera Crediamigo ha puesto en buro de crédito a decenas de trabajadores del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, porque en la administración pasada se les descontó vía nómina, pero la comuna jamás hizo el depósito respectivo, así lo admitió la propia presidenta municipal de ese municipio, Paoli Pereira Maldonado, al cuestionarle cuándo los obreros saldrán de esta condición por ineficacia de la administración, donde ella misma fungió como tesorera de la exalcalde Gabriel Carballo. ¿Con qué financiera es donde hicieron los créditos? Hay una financiera con la que quedó una deuda pendiente, que es Crediamigo, con la que ya se ha firmado un convenio y mes a mes se está pagando. ¿Cuánto es el adeudo que ahorita se tiene? Se tiene aproximadamente 3 millones de pesos de adeudo. ¿Por esos 3 millones hay trabajadores en buro de crédito? Así es, en su momento, cuando se dejó de pagar. Se escudó diciendo que no fue desvío de recursos lo que se fluctuó, sino que el recurso se ocupó para pago de nóminas. Presidenta, usted fue tesorera en la administración pasada. ¿Por qué se desvió ese recurso? No se desvió el recurso. Carrió Puerto es un municipio que históricamente no cuenta con los recursos para poder solventar. Vive las participaciones federales o estatales y que muy probablemente en otras administraciones igual no se tuvo el recurso suficiente para poder, o se cubría nómina o se pagaban retenciones. ¿En cuánto tiempo estamos hablando que ya los trabajadores dejarán de estar en buro de crédito? Tiene que ser antes del término de mi administración. Mientras tanto, es evidente que por la mala administración que ejecutó ella misma como ex tesorera, ahora tiene las consecuencias al tener que estar cubriendo pagos con esta financiera con intereses fuertes. Lo peor es que los trabajadores, a pesar de su cumplimiento, continúan en buro de crédito y quizá tengan que esperar al término de la administración. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.